¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a empezar el horóscopo el día de hoy. Veamos qué sale para los amigos de Aries Tauro, Géminis y Cáncer. Aries empieza el día con el trébol de cuatro hojas. Tú dirás, ya me tocaba la suerte. Pues sí, la suerte empieza desde que amanece las cartas, porque está marcando desde las cuatro de la mañana. Comienza a cambiar toda tu suerte de un momento a otro. El trébol está en el centro, se va a la oscuridad, porque esta es la carta de la creatividad, y marca claramente, mira, yéndose en la oscuridad y entrando la luz divina a tu costado. Otra carta que sale, el creador. Cuando aparece el creador, está marcando la influencia de alguien desde el cielo, que puede ser el mismo Dios Cristo, o la trilogía en especial, para los amigos de Aries. Un día magnífico para poder hacer proyectos o lograr cobranzas que por ahí se habían estancado. La carta del avance sale a los pies. Si estabas delicado de salud o tenías alguna operación, o de repente por ahí te iban a hacer algún chequeo, pues bien, tranquilo, porque veo que la situación se mejora. Ya sabes, la carta del avance para ti rompe totalmente todo lo malo. Muy bien, empezaste bien, porque es un día de mercurio donde sobre todo influencia mucho a la salud. Vamos con los amigos de Tauro. Tauro sale con algunas diligencias, escucha bien, algunas diligencias que por ahí se están dando en relación a los sentimientos. De repente, de jadeces, de por ahí, quieres hacer algo y no lo haces, quieres regalarle algo a esa persona que te interesa, pero la carta de la moralidad me señala que, Tauro, o te estás mezclando con alguien, o te interesa a alguien que de repente es casado, rejuntado, ya tiene un recorrido de un kilometraje alto, pero ten mucho cuidado, porque cuando sale esta carta, yo sí le corro, porque indicaría a alguien que está podrido de raíz totalmente, y un lado sentimental podría estar afectándote eso totalmente. Si quieres seguir enlazado o enlazada en una relación así, ya sería culpa tuya en verdad. Así que ya lo sabes, cuidado, por favor, para que no cometas errores. En el lado de los viajeros de Tauro, que están en los 10 últimos días, sale el viaje, sale prácticamente un cambio muy bueno para ti, o de repente hoy día vas a tratar con gente de fuera o vas a conocerlos. De todas maneras, está muy marcado 10 días para que venga mucha evolución, sobre todo a los que están en los 10 últimos días del signo. Vamos con Géminis. Géminis, mira cómo amanece el día. Tú dirás, pucha, estoy hasta el 100, pero tranquilo, porque al mediodía sale el éxito. Empiezas y terminas el día con la fuente totalmente bañada, una energía pero exquisita. Yo te soy sincera, mi estimada amiga de Géminis, yo no sé por qué momento así que has pasado, porque cuando sale esta carta, claramente marca mucha presión, gente que de alguna forma se ha portado mal contigo, o por ahí algo que puede haber pasado durante la semana del fallecimiento de alguien, de sufrimiento, porque ahora con tantas desgracias, cuántos Géminis estarán sufriendo. Entonces, pero veo que alguna alegría vas a tener pasado el mediodía, porque así lo marca la carta del éxito total. Así que, aleluya. Y nos vamos con cáncer, cáncer. En este momento sale lo simple y lo ordinario, sale la carta de experimentar y la carta de la identitud. Esta carta simboliza un día sin pena ni gloria, un día como para trabajar, descansar y darse su pequeño break, para que pueda usted, de alguna forma, tener un relax. Sale la carta de experimentar. Esto cuando sale a experimentar son dos cosas, están marcando estudio o sentimientos. Como que estás queriendo te darte un chance en el lado sentimental, pero tienes que tener cuidado, porque puede ser que de alguna forma esa persona no sea muy de confianza. En el lado del trabajo, sí, no te apures en cobranzas, porque sale la carta de despacio. La carta de despacio siempre indica la lentitud en todo lo que quieras hacer rápidamente, como que hoy día, déjalo pasar. Ahora sí, ya regreso con Leo, Virgo, Libra y Scorpio.